A cambio, ustedes van a tener la garantía que se les va a hacer un examen médico completo, sencillo pero completo. Se hacen pruebas de laboratorio donde pueden salir cualquier padecimiento que tengan en ese momento y que se les pueda dar una orientación médica para que se cuiden a tiempo. O sea, no solamente vamos a hacer el tema de la nación, sino también vamos a hacer medicina preventiva con ustedes al poderles hacer un examen médico que nos pueda detectar la mayoría de los padecimientos y darles una orientación médica que se puedan ir ustedes a tratar, a atenderse. En el caso de que lo tengan, obviamente, no necesariamente son todos.